Después de una larga recuperación que se decidió desde La Habana con el doctor Montesino, fue quien se decidió darme baja por médica porque la enfermedad fue bastante seria. Luego de un mes y unos días más de recuperación me inserté ya a prepararme físicamente, trabajar las pesas, un poquito la ofensiva y bueno ya en estos momentos si me encuentro realizándolo todo, corriendo, la defensa, la ofensiva, la fuerza, todo eso en conjunto lo estamos trabajando y creo que me siento en plenitud de forma para asumir la tarea que se me asigne de ahora en adelante. ¿Estás listo para afrontar la próxima fase de refuerzo para cualquier equipo? Bueno sí, si todo el que sienta la necesidad de tener la ayuda de Guillermo Avilés, ahí daré el paso al frente para aportar lo que pueda al equipo que desee escogerme.